Agradecerle a todos los correligionarios que han tenido la iniciativa de llevar adelante esta reunión y decirles, apreciados correligionarios y correligionarias, que después de estar en la conducción del partido, luego de ese duro golpe que recibimos los colorados el 20 de abril, que debemos entender cuál es el sentimiento y la ilusión que tiene la familia colorada. Llevando adelante una conducción de puertas abiertas, apostando al diálogo, a la tolerancia, a entender que todos los colorados nos necesitamos, hemos logrado, gracias a Dios, en muy poco tiempo, poner de pie a nuestro partido. Hoy tenemos un partido colorado que ha recuperado su vida institucional, tenemos un partido colorado que se ha legitimado a través de la participación de ustedes y que gracias a esa unidad en la tolerancia que hemos logrado construir, después de nuestras internas, vamos a fortalecer esa unidad de la familia colorada, hombres, mujeres, jóvenes, para iniciar la marcha triunfal. Agosto de 2013, Gobierno Colorado, para el bienestar del pueblo paraguayo. În cero, sinners, eres el pueblo Basketball, el pueblo paraguayo que a todos lados no suficientemente en45 muñeco nCC, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!